El Ejército de Nicaragua informó sobre la suspensión de zarpes tras el monitoreo del Frente Frío Nº 35 que afecta con lluvias ligeras y aisladas en las regiones de la costa Caribe Norte y Sur. El Ejército de Nicaragua, a través de un comunicado, dio a conocer sobre el monitoreo del Frente Frío Nº 35 que afecta con lluvias ligeras y aisladas, fuertes vientos de 25 a 35 kilómetros por hora y olas de 1 a 2 metros de altura en las regiones autónomas de la costa Caribe Norte y Sur del país. El comunicado indica que las embarcaciones menores, turismo y de pesca, las capitanías de los puertos de Bluefields, el Bluff, Corn Island y Puerto Cabezas, así como los puestos de control de embarcaciones y puestos de tropas navales, no emitirán zarpes a las embarcaciones que tengan como destino mar abierto y comunidades costeras hasta nuevo aviso. También recomiendan a las embarcaciones que se encuentran en labores de pesca deben tomar todas las medidas de seguridad y de ser necesario trasladarse a puerto seguro. Heidi Solórzano, Acción 10.